Han pasado ya varios meses desde que se dio a conocer la orden de que se las llevaran a las instalaciones de la policía, a la exconductora de Ventaneando Inés Gómez Montt y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Presuntamente ellos habían cometido actos no legales desde el año 2016 y a pesar de que los están buscando en cada rincón del planeta, la pareja sigue estando quién sabe en dónde. La Interpol giró una ficha roja en su contra y ya los están buscando en más de 190 países pero su paradero sigue siendo desconocido. Aún así han salido a relucir varios nuevos detalles sobre las propiedades que esta pareja adquirió antes de que se fueran a quién sabe qué parte del planeta. Esta mañana la revista TV Notas dio a conocer una entrevista con una supuesta amiga cercana de Inés, la cual compartió más detalles acerca de la nueva propiedad que adquirieron en Villa Pinecrest, Florida. Inés Gómez Montt aparentemente compró esta lujosísima casa el 25 de agosto del 2021 por nada más y nada menos que 6 millones 300 mil dólares. A pesar de que esta propiedad relativamente no es nueva ya que se hizo en 2018 cuenta con más de mil metros cuadrados, tiene siete recámaras, alberca, gimnasio, enormes jardines, garaje y hasta un teatro. Al parecer según esta fuente cercana Inés Gómez Montt inició las negociaciones de esta casa en abril del 2021. Sin embargo no se firmó hasta el mes de agosto. El trato se cerró bajo el nombre de Casa Mía, una supuesta empresa que Inés creó. Sin embargo lo que echó de plano a Inés Gómez Montt de cabeza fue que todos los documentos los firmó con su nombre Inés Gómez Montt. En los documentos se especifica que Inés adquirió esta mansión como casa de descanso para que le sirviera a ella y a su familia para vacacionar en el momento en el que ellos quisieran. La supuesta amiga de Inés asegura que ella desconoce el paradero de la pareja. Aún así la mexicana de 38 años de edad ha negado rotundamente su responsabilidad en estos casos, de los cuales aún le están señalando. En pocas palabras Inés Gómez Montt ha mencionado que todo se trata de un malentendido y nada más. Sin embargo, siendo una ex conductora de televisión nada más, Inés ha adquirido un sinfín de mansiones lujosas, en México y en Estados Unidos. Acerca de esta nueva casa, el periodista Jorge Carvajal dio detalles exclusivos diciendo que esta gran mansión tiene una sala de cine que puede albergar 18 personas. La sala de cine tiene sillones de piel súper cómodos para que te sientas aún mejor que en tu propia casa. La mansión cuenta con un gigantesco gimnasio exclusivo y por supuesto una enorme cochera. Pero con toda esta gigantesca casa nona, por supuesto que se deben de pagar impuestos. Acerca de esto, Jorge Carvajal comentó. Inés paga de impuestos mensualmente, 48 mil dólares. De hecho, cuando lo compró, lo tuvo que pagar. Aquí tenemos el comprobante. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.